Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba. Quisiera, no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto, de un dolor, que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás. Por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he bajado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quédeme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quédeme, quédeme Pues la vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quédeme, quédeme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quédeme, quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme, quédeme 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 Quédeme, quédeme